Esta semana las compañías de cómics publicaron una gran variedad de historias, desde terror psicológico hasta aventuras cósmicas. Hay tres Hawkeyes en el universo Marvel y podría decirse que Barney, el amigo de los niños, venció a Hulk. Superman se enfrenta a la opinión pública, Thor consiguió un nuevo trabajo como heraldo de Galactus y Punisher sigue matando gangsters rusos. Todo esto y más esta semana en Arte Secuencial. Mi nombre es Ulises Curiel y cada semana de las docenas de cómics que son publicados por las más importantes compañías en Estados Unidos, nosotros les recomendamos cuáles son los mejores, los que hay que leer y posiblemente los que el día de mañana se conviertan en las nuevas megaproducciones de Hollywood. Es importante mencionarles que los cómics que aquí revisamos, todos, tienen una clasificación para adolescentes y adultos, o sea, de 15 años en adelante. ¿Listo? ¡Comenzamos! Superman 21 DC Comics, escrito por Brian Michael Bendis y dibujado por Ivan Reiss. Este cómic de Superman se ha mantenido en un alto nivel de calidad continuamente, especialmente por el dibujo de Ivan Reiss, quien es posiblemente el mejor dibujante de cómics en este momento. En este número hay una batalla cósmica entre Superman y Mungul, y el escritor Brian Michael Bendis, conocido por sus abundantes diálogos, al parecer entendió que tiene a un genio en el dibujo que es Ivan Reiss, y dejó una secuencia de acción totalmente sin palabras, dejando que el dibujo nos cuente toda la acción, y esto es espectacular. Y por otro lado, el que Superman haya revelado su identidad al mundo hacia los números, comienza a generar problemas para Lois Lane en el planeta Tierra, y si le añadimos una pequeña ayuda de Luthor, Superman tendrá que lidiar con la opinión pública y un conquistador cósmico al mismo tiempo. Justo cuando estaba realizando esta cápsula, el dibujante Ivan Reiss subió los lápices de algunas de las páginas de este número de Superman. Si quieren pueden ir a checar su página de Facebook, es fabulosa. Pensé que les gustaría verlas, así es que se las voy a compartir. Chequen esto, es genial. Thor número 4 Escrito por Donny Cates y dibujado por Nick Klein Todos sabemos que Thor es uno de los héroes más poderosos del universo Marvel, ahora imaginen, que tan poderoso sería si fuese el rey de Asgard, y a eso añádanle, que tan poderoso sería si fuera Heraldo de Galactus. Bueno, precisamente este concepto es lo que está sucediendo en la nueva serie de Thor, donde un moribundo Galactus necesita la ayuda de Thor para acabar con el invierno oscuro, la entropía al final de todos los tiempos. Ahora, Thor hará su mayor esfuerzo para proveer a Galactus de planetas inhabitados que pueda devorar, ya que solo juntos podrán detener la entropía. Sin embargo, bueno, es más fácil decirlo que hacerlo. Y Thor tendrá que sacrificar su código de ética por un bien mayor. Una serie que poco a poco ha ido cambiando el status quo del dios del trueno, sin hacer muchos aspavientos y de manera fantástica. Hawkeye Freefall número 4, escrito por Matthew Reisenberg y dibujado por Otto Schmidt. Este cómic es una pequeña joya escondida. Combina un cierto toque de humor negro con acción y misterio, dibujado de manera perfecta por Otto Schmidt. En la historia, alguien ha usurpado la otra identidad de Hawkeye que es Ronin y está atacando las propiedades del villano de Red Hood. Solo que la persona que lo está haciendo es el mismo Hawkeye. O sea, no está siendo usurpado, pero sí está siendo usurpado. Y además hay un robot Hawkeye y hay un Skrull también que suplanta a Hawkeye. Pero bueno, Hawkeye lo sabe porque él fue el que lo eligió. Y ok, este cómic es un caos con un genial y divertido dibujo de Otto Schmidt. Punisher Soviet número 5, escrito por Garth Ennis y dibujado por Jason Burroughs. El maestro Garth Ennis, creador de la serie The Boys, continuó la historia de venganza contra el mafioso ruso Konstantin Prochenko con una carga excesiva de violencia, intriga política, corrupción, hijos de diferentes matrimonios y obvio, muchos mafiosos caracterizados de la mejor manera posible. Y aparte, este cómic tiene también honor y lealtad. En este número, Ennis hace que la tragedia una vez más golpea a Frank Castle y lo haga enmarcarse en otra travesía más para cobrar venganza. O sea, Punisher en su máxima expresión. X-Men número 8, escrito por Jonathan Hickman, con arte de Mahmoud Arrar. En este número, una horda de Brood, que son aliens tipo Giger, invaden la Tierra buscando el nuevo Rey, que fue robado por uno de los nuevos mutantes en el espacio. Y al mismo tiempo, hay una posible guerra cósmica que se está fraguando entre los Shi'ar, los Kree y los Brood. Inmortal Hulk número 32, escrito por Al Ewing y dibujado por Joe Bennett. Inmortal Hulk es un cómic que ha mantenido constantemente la calidad. En este número, continúan las historias de terror psicológico. Shenmue, del programa televisivo Magic Planet, una especie de monstruo peludo, ha reescrito la mente de todo el planeta, haciéndoles creer que él es Hulk, y que es un héroe, y que Robert Banner es un villano. Y solo el verdadero Hulk, atrapado en la psique de Banner, recuerda la realidad. Un alucinante cómic que cada número se vuelve más extraño, con algunas escenas dignas de una buena película de terror. Y eso es todo esta semana en Arte Secuencial. Comenten qué les pareció. ¿Qué opinan? ¿Qué otros cómics o series quieren que comentemos? ¿Pueden ser actuales o pueden ser del pasado? Recuerden suscribirse, darle like, activen la campana para que los notifiquen cada que subamos un nuevo video y compartan. Esto fue Arte Secuencial, donde los cómics de hoy serán las megaproducciones de Hollywood del Mañana. ¡Gracias! Arte Secuencial 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 Gracias. 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 Gracias.